Muy bien, vamos a tomar nuestro lugar y vamos a continuar con el estudio del libro de números Acompáñenme al libro de números, estamos estudiando el cuarto libro de la Torah Y finalmente llegamos a esta parte que yo anhelaba mucho Que es cuando ya digamos que se pone en acción todo el pueblo de Israel Cuando empieza todo el movimiento de todos los israelitas entre las naciones que salieron Y que el Eterno los congregó como los está congregando una vez más Y este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy Es realmente el momento en el que empieza la travesía El momento en el que realmente empiezan las pruebas Uno no sabe de qué está hecho hasta que no vienen las adversidades Dicen por ahí, eso creo que es muy cierto Todos tenemos un límite, todos tenemos un quiebre No es cierto que hay alguien que diga Oye yo no fallo, yo no me equivoco, yo no caigo, yo no tropiezo No es así Todos estamos en continuo desarrollo y crecimiento Todos tenemos áreas de oportunidad Y este capítulo nos habla de una de las más importantes ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía una meta Cuando salió de Egipto ¿Cuál era la meta? Entrar a la tierra prometida Yo te diría ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? Exactamente la misma Nuestra meta es entrar a la tierra prometida Cuando regrese el Mesías Él nos va a introducir Pero no garantiza el hecho de que Él venga Que automáticamente ya todos estamos adentro Entonces hay un dicho también que dice Es muy mexicano Que dice que no hay que llegar primero sino que A mí que se la sabe No hay que llegar primero sino hay que saber llegar Eso es muy cierto Bueno Yeshua en cierta manera lo dijo diferente Dijo los últimos serán los primeros O sea no importa el que arranca Es decir hecho la raya y se adelanta tanto Sino el que realmente llega y llega bien Entonces vamos a ver en los capítulos que siguen Esta idea Dios está puliendo como les decía El desierto es el mejor lugar Para poder entrenarnos Para poder prepararnos Quisiera yo que cambiáramos un poco nuestra perspectiva De lo que es el mundo por venir De lo que es la entrada a la olama va Y que pensamos Que debemos de pensar Que tenemos que prepararnos día a día O sea todo lo que hacemos es para llegar a ese momento Es exactamente lo mismo que un atleta O sea un deportista está en tren y en tren y en tren Porque va a competir Porque va a llegar un momento en que va a ser puesto a prueba Pero si no entrena Si no se ejercita Si no se disciplina Quizás ni siquiera llegue a la prueba misma Entonces lo mismo le pasó a una generación de gente Que yo considero Que estaba en un nivel espiritual muy alto Y eso me hace pensar Digo bueno Si ellos con ese nivel espiritual Con las cosas que contemplaron Los milagros que fueron capaces de De vivir No entraron Pues como estará nuestra generación comparada con esa Yo sé que no son buenas las comparaciones Dicen Pero Yeshua llegó a hacer comparaciones Al decir Si los milagros que se hicieron en Tiro y Sidón Se hubiesen hecho aquí En Sodoma y Gomorra Ya Sodoma y Gomorra se hubieran arrepentido O sea Él hablaba de contrastes Y de poner en una balanza Lo que Dios te da Contra lo que Dios te exige Entonces bueno A esa generación se le dio mucho Por eso se le exigió mucho Pero yo creo que a esta generación Pues también se le ha dado muchísimo O sea Se le ha dado más Que a otras generaciones En cuestión de conocimiento de la Torah Sin duda Hay algunos datos Que ahora en el Instituto Bíblico Vimos un video De que dice que Un día de información Del periódico este El News ¿Cómo se llama? New York Times Dice Una edición Es más información Que la que tuvo 200 años atrás O sea La que una persona en 200 años Pudo acumular O sea Tienes más información En un periodiquito De un día Que una persona De hace 200 años Durante toda su vida Imagínate Qué diferencia Qué contraste hay De nuestra generación Por eso yo digo Oye Tenemos que poner mucha atención A esto Porque todas estas historias Están escritas Para aprender Para conocer Y manera de introducción Me gustaría que fuéramos A primera de Corintios Capítulo 10 Yo creo que Pablo El apóstol Estaba fascinado Con el libro de números Creo que era De los libros Que más le gustaron De todo el Tanaj Porque continuamente Menciona pasajes De este libro Y en la carta A los hebreos Que bueno Una gran posibilidad Es que lo escribió Pablo También se mencionan Algunos aspectos Del pueblo Cuando están En el desierto Que están En el libro de números Pero Vamos a primera De Corintios 10 Ya estamos ahí Pongamos todos Atención ahí Todos traen Biblia Es importante Que todos traigan Su Biblia Y que sigan La lectura Dice así Porque no quiero hermanos Que ignoren Que nuestros padres Todos Estuvieron bajo la nube Todos pasaron el mar Todos en Moshe Fueron Purificados En la nube Y en el mar Todos comieron Del mismo alimento espiritual Todos bebieron La misma bebida espiritual Porque bebían De la roca espiritual Que los seguía Y la roca Era Mashiach Pero de los más De ellos No se agradó Dios Por lo cual Quedaron postrados En el desierto Mas estas cosas Sucedieron Como ejemplos Para nosotros Para que no codiciemos Cosas malas Como ellos codiciaron Ni sean idólatras Como algunos de ellos Según está escrito Se sentó el pueblo A comer y a beber Y se levantó a jugar Ni forniquemos Como algunos de ellos Fornicaron Y cayeron en un día Veintitrés mil Ni tentemos al señor Como también Algunos de ellos Le tentaron Y perecieron Por las serpientes Ni murmuréis Como algunos de ellos Murmuraron Y perecieron Por el destructor Y estas cosas Les acontecieron Como ejemplo Y están escritas Para amonestarnos A quien dice A nosotros A quienes han Alcanzado Los fines De los siglos Yo creo que tú y yo Hemos alcanzado Los fines de los siglos Y por lo tanto Estas palabras Siguen vigentes Como ejemplo Desde aquí viene En parte La importancia De estudiar El antiguo testamento Porque esas historias Que aparentemente Solo son historias Que lanzan Acontecimientos En realidad En realidad Son enseñanzas Muy profundas Para nuestra generación De que dice Ya está escrito O sea Ya es más fácil Para ti Porque ya tienes Un ejemplo Ya tienes Un Algo Que te guía A qué hacer Y a qué no hacer Por eso La base De la escritura Es la Torah Es la ley de Moisés Por eso Es tan importante Conocer estas historias Porque no solo Son historias Y relatos De algo que sucedió Son las bases Fundamentales De muchos aspectos Morales Obviamente Doctrinales Pero también Son como Una manera De poder entender Lo que nos podría suceder O lo que va a suceder Como les digo Las historias de antes Nos ayudan a entender Las historias Que vienen después Si tú entiendes Bien lo que sucedió antes Va a ser más difícil Que tropieces O sea Hay que aprender En cabeza ajena Es lo que les estoy diciendo En pocas palabras Hay que aprender De lo que otros vivieron No seamos necios No seamos de duras servicios O sea Ya les pasó a esa generación No somos mejor Que esa generación Nos puede pasar a nosotros Exactamente igual No pensemos Que ya el boleto Está en la mano Y nadie me lo va a quitar Esa generación Ya daba por hecho Que iba a entrar Pero Pequeños detalles De carácter De actitud Fueron las que los tronaron Solo es eso Hay gente Con un gran talento Con dones Increíbles Pero lo único Que lo truena Esa persona Que es La reacción Que tiene Ante las adversidades La actitud Que toma Ante esas adversidades Y hoy Estamos aquí Para cambiar Esas actitudes Hoy estamos aquí Para aprender A que Dios Molde nuestro carácter Porque estas historias Como dice Están escritas Como un ejemplo Para nosotros Así que Que bueno Que estamos aquí Que bueno Que estas aquí Y continúa En los corintios Diciéndole Así que Fíjense lo que dice El verso 12 Así que El que piense Estar firme Mire que no caiga Ese versículo Bueno Creo que todo el mundo Se lo sabe de memoria O no El que quiere estar firme Mire que no caiga Pero vean En que contexto Lo dice Se lo está diciendo Una generación Que dice No hombre Yo ya estoy Pero firmísimo Tengo la Torah Tengo el Mesías O sea Que me puede cambiar Que me podrá mover El tapete Que me impedirá Que no pueda entrar O sea Como crees Casi casi Bueno Pues nada más Te dice aquí Ok perfecto Solo Piensa en lo que ya sucedió A la generación de atrás Ellos tenían a Moisés Ellos tenían Millones o miles De milagros Que contemplaron Y no entraron Por eso dice El verso 13 Después Nos ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no les dejará Ser tentado Más de lo que podáis resistir Sino quedará Juntamente con la tentación La salida Para que podáis Soportar ¿Por qué? Porque esa generación Fue tentada Fue puesta a prueba Y vamos a ver Las consecuencias Entonces vamos a regresar A números Bueno pues están listos Para un test Para saber A qué nivel Está tu carácter Y mi carácter Qué actitud Tenemos ante las adversidades Y vamos a poner El ¿Cómo le decían? El carnalómetro ¿Qué es el carnalómetro? Es decir ¿En qué nivel De la carne estás? Hay una expresión muy común Que yo Escuchaba Antes Que decían Cuando decían Este cuate Todavía está en la carne Todavía está en la carne Todavía está en la carne Todavía sigue en el mundo Todavía hay mucho En su interior Del yetserara De la inclinación al mal Todavía no se ha despojado De sus deseos Es el carnalómetro Está en el nivel Hoy va a ser puesto A prueba esto Y bueno El contexto Para retomar un poquito más Como les decíamos El pueblo está saliendo De las faldas Del monte Sinaí Un año entero Ahí estacionados ¿Qué hicieron en un año? ¿Quieres tú un año En el desierto? Bueno pues ellos Construyeron el Mishkan O sea como que no es nada No fue nada Es mucho que hacer Se prepararon Se organizaron Todo lo de las tribus Las banderas Todo eso Maravillas Lo último que salieron Es levántate señor Sean dispersados Tus enemigos Todos Wow así alabando Una inauguración Del tabernáculo Espectacular Todo increíble Los levitas Ya con sus vestiduras Organizados Tú vas a cargar esto Tú vas a tapar el otro Todo perfecto Todo maravilloso Y de pronto Pues bueno Vamos a ver ahora si La verdadera prueba Números capítulo 11 Verso 1 Dice Aconteció Que el pueblo Se quejó A oídos de Adonai Y lo oyó el señor Y ardió su ira Y se encendió En ellos fuego Del señor Y consumió Uno de los extremos Del campamento Entonces el pueblo Clamó a Moisés Moisés Oró al señor Y el fuego Se extinguió Es increíble Cómo cambia Tan rápido Todo O sea Todos estaban Primero muy contentos Y gozosos Y de repente En dos días Ya se empezaron A quejar Y a Dios No le cayó En gracia Eso O sea Simplemente No dice aquí De qué se quejó O sea no sabemos Con detalle Cuál era el punto Ahora Había razones Para quejarse O no Podríamos decir No hay razones Para quejarse Pero humanamente Híjole Humanamente Pues podríamos decir Que sí Porque humanamente Digamos que sí O sea Hay millones de personas En un desierto Entonces bueno Aquí de repente Empiezan así De que Ay va a empezar a calar Y como que este ya está Muy pegostioso El de al lado O Así como que ya me siento Muy incómodo O sea como que Ay me duele la cabeza Y no dormí bien Y va Y empezamos así Entonces de esta Nadie Me puede decir Que está exento O sea Todo el mundo Tenemos la naturaleza De ser quejumbrosos Todos nos hemos quejado De algo De alguien De nosotros mismos De lo que vemos De lo que hacemos De lo que olemos De lo que comemos O sea De todo Es algo Tan difícil De erradicar En nosotros Es tan difícil Darle gusto A la naturaleza Humana Que es imposible La respuesta es Es imposible Satisfacer Nuestra propia Carnalidad Ni nosotros mismos Ni a una persona Más Multimillonaria Que te imagines Esa persona Se queja de algo O tú crees Que los artistas Y esa gente No se queja No arma alborotos En los hoteles En los aviones En los aeropuertos O sea Dice oye maestro Estás viajando Así como en algodones Bueno pero es que el agua No estaba a la temperatura Que la pidió O es que la habitación No tenía la vista Que él pensó Que iba a tener Es que la regadera No salía el agua Tan rápido O sea Cualquier cosa Es motivo de quejarse No se diga El que es pobre Imagínate Si eso es con la gente Que tiene Todos los recursos Bueno pues el que no tienen Entonces bueno En un desierto Millones de personas Ancianos Niños Jóvenes Adultos Mujeres Hombres Animales Extranjeros Gente mezclada Un montón de gente Así Bueno pues si Podría haber razón Para quejarse Pero a mi lo que me impresiona Es Ok el pueblo Se quejó A oídos del señor O sea Que quiere decir Que no fueron delante De Moisés Decirle Oye sabes que Estamos cansados No sabemos que vamos a comer O estoy aburrido No sé Simplemente Si que se quejó A oídos de Dios Esto es lo que nos habla Es Ni siquiera tenemos Que hablar Cuando Dios Está escuchando Si nos estamos Quejando O no Así de simple O sea Tú podrás cerrar la boca Y eso está muy bien Porque hay gente que dice Yo mejor no hablo Calladito Me veo más bonito Así no peco Sabes que Malas noticias No es una garantía Porque dice Se quejó A oídos de Dios Entonces Una queja No Ahorita vamos a examinar Esto de la queja Pero Aquí vemos que esto Provocó La ira De Dios Y No dice Que sucedió Con precisión Nada más dice Que se encendió en ellos Fuego Y consumió los extremos Entonces Pudo haber sido Un acontecimiento natural De que pues alguien Dejó la lumbre prendida Bueno Lo que haya estado cocinando Y se empezó un incendio Y se empezó a correr Y se empezó a quemar Una de las orillas Y pues dijeron Esto sucedió por esto O sea Hay muchas cosas Entre comillas Naturales Normales Que se dan Catástrofes O cosas así Y tú no sabes Si es provocado por algo No sabemos Pero bueno Pues es una Posible Razón Y aquí es muy claro Que Dios está al tanto De todo Y dice Y llamó a aquel lugar Tavera Porque el fuego Del Señor Se encendió En ellos A ver Es como Incendio Así es Entonces Dios Ve nuestros corazones Y lo que oye Y escucha todo Entonces ahora No hay nada peor Que esto Honestamente O sea No hay nadie peor Que una persona Quejumbrosa O sea Que difícil es Trabajar Vivir Comer Con alguien Que no le parece Todo O sea Todo le encuentra El pelo Todo le ve algo mal Que difícil es esto Cuando se hace una Cuestión ya continua No hay nadie peor ¿Por qué? Porque lamentablemente Las quejas Se van esparciendo Y contaminan El ambiente O sea Hay como un ambiente En cada lugar Y creo que Ustedes mismos Lo han percibido Llega a un lugar Y se nota Un cierto ambiente Como que algo Y muchas veces Algo así Que a lo mejor Todos tienen una actitud Negativa Todos están quejando O sea Todos están queriendo matar Nomás que No hay cuchillos Y ¿Por qué es que Dios Les manda fuego? Pudo haber hecho Otras cosas Pero ¿Por qué Dios Así? De inmediato Porque el fuego El fuego Representa La purificación El fuego Tiene una característica Muy importante Y es Que todo lo consume O sea Si tú quemas algo No se puede Reconstruir Y si no Hagan la prueba Bueno hoy no Porque no pueden Encender fuego En Shabbat Pero tú quemas algo Ya no hay manera De volverlo a hacer Quemas un papel Lo desapareciste Casi casi De la faz De la tierra Entonces Hay ciertas cosas Que solo por fuego Tienen que ser Pasadas Tienen que ser Pasadas por fuego O sea Hay ciertas actitudes Que Dios te tiene que Meter a un horno Para poderlas Quemar Para poderlas Limpiar Porque no hay otro Proceso Así O sea No hay tebila O sea No hay ciertas cosas Que aunque las metas En agua O las limpies No se van a purificar Entonces el fuego Tiene la característica Que purifica Los metales Purifica muchas cosas Entonces por eso Es que Dios Les manda fuego Porque dijo Sabes que Hay que purificar Esta actitud Porque si no se erradica Si no se destruye Esta actitud Se va a destruir Todo el pueblo Y al parecer No fue Suficiente Y el problema Del fuego Por ejemplo Es que Imagínate que se está Quemando La casa de tu vecino Tú que actitud Tomaría Bueno pues es su rollo A lo mejor se quejó Pues ya ni modo ¿Qué haríamos generalmente? Pues sabes que Al ratito me toca a mí O sea El fuego se va a expandir El fuego no se va a detener El fuego no es algo que digas Pues lo voy a encauzar Lo voy a dirigir Lo voy a No se puede O sea El fuego es algo Que consume parejo O sea Que se va avanzando Y es más Mientras más tiene De que alimentarse Peor Entonces lo mismo pasa Con la cuestión De las quejas Si no se paran En un momento dado Si tú no mismo No las detienes Se va a expandir Se va a correr Y se va A distribuir En todas partes Entonces por eso Es que Dios Manda fuego Para detener eso Para dar una lección Muy fuerte Pero pues muy Necesaria A su pueblo Y creo que es En gran parte Por la actitud Que ellos tenían Por dejar de poner La mirada En las cosas Que habían adelante Dice el verso 4 Y esto se considera La segunda rebelión La primera rebelión Fue esta Y esta es la segunda rebelión Hay varias Son se llamarles Rebeliones Descritas en el libro De números Por lo cual La generación No entró Dice el verso 4 No sabemos Cuánto tiempo pasó Aquí Entre el verso 3 Y el verso 4 Posiblemente No mucho tiempo Pero dice La gente extranjera Y la gente extranjera Que se mezcló con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel También volvieron a llorar Y dijeron ¿Quién nos diera A comer carne? Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos Los melones Los puerros Las cebollas Y los ajos Y ahora Nuestra alma Se seca Pues nada Sino este maná Ven Nuestros ojos Wow Imagínense Aquí son Los extranjeros Los que inician Esto Y bueno Creo que aquí El punto concreto Es muy claro Es muy específico No te mezcles Con gente del mundo O sea Ten cuidado Con quien te estás mezclando Con quien te estás Relacionando Hay cosas que van a ser Inevitables Pero No podemos Tampoco Salirnos Así como que Al espacio exterior A un planeta Y decir Bueno pues ahora si nada más Vénganse los buenos Los santos Los que nunca se quejan Y aquí vamos a hacer Nuestra comunidad Ya lo han intentado Y tampoco ha resultado O sea También ha habido Sectas y grupos De que saben que Nosotros si nos apartamos Somos los meros meros Tampoco les resulta Entonces lo que habla Aquí es Ten cuidado Simplemente Con quien estás Relacionándote ¿Por qué? Porque la gente Del mundo Te van a hacer caer Te van a hacer de tropiezo Ahora si que van a hacer Despertar en ti Los deseos egipcios Que todavía moran Van a sacar al egipcio Que todavía hay en tu interior Y te van a hacer esto Entonces ellos fueron los que Empezaron a incitar A los demás En los deseos Dice Tuvieron un vivo deseo Un anhelo En su carne ¿Sobre qué? En este caso Sobre la comida Sobre codiciar Decir Ay me acuerdo De cuando comía esto Y esto Y qué reacción Tuvo el pueblo De Israel Se pusieron a llorar Y bueno Lo mismo Sucede hoy Hoy sucede Exactamente lo mismo En las mismas iglesias En las congregaciones Como decía Un dicho No porque un ratón Se meta A una caja de galletas Se hace galleta O sea Va a tener Seguiendo La misma naturaleza O sea Dice Oye pues es que va A la congre Pero eso no es garantía De nada O sea Que va a la congre Y eso que O sea No No La verdad es que así es O sea No es porque ya se ven Con desconfianza Pero Pues sí es cierto O sea Estos extranjeros Podrían haber tenido El mérito De haber dejado Egipto Y seguir con el pueblo De Israel Porque Algunos de ellos Pudieron decir Oye sabes que No hay ningún otro Dios Vamos a seguir al Dios de Israel Como hoy está sucediendo Hoy entre las naciones Está saliendo gente Que dice Vamos con el Dios de Israel Pero hubo otro grupo De egipcios Que también salieron Por una razón muy lógica ¿Cuál era? ¿Cuál creen que era? Pues porque su país Estaba totalmente destruido O sea Porque ya no había razón Para quedarse ahí Porque Después de 10 plagas De esa naturaleza Entre el miedo Y el de Bueno pues ahora ¿Qué hago? Y estos están llevando Toda la riqueza Yo veo que estos salen Con maletas cargadas De dinero Pues mejor nos vamos O sea Vámonos juntos Y entonces Se mezclaron entre ellos Ahí Siempre va a haber mezclas Lamentablemente Lo cual La escritura Nos marca siempre A separar La idea De Dios Desde que Separa las aguas La luz de las tinieblas Lo seco Del agua El séptimo día De los demás días Todas esas ideas Son ejemplos De que Dios Está separando Continuamente Lo que tiene Por naturaleza A mezclarse Pues por naturaleza Somos parte del mundo Yeshua dijo No te pido Que lo saques del mundo Sino que los guardes Del mal O sea Van a tener que ser Parte de este mundo Pero Vamos a instruirlos Vamos a enseñarles A que tengan cuidado Del entorno Entonces es lo mismo Con nuestros hijos Por ejemplo O sea es imposible Meterlos en una burbuja Y decir pues no No van a convivir Con nadie en el universo Porque me los van a contaminar O sea Ese pensamiento Tampoco Ni es del todo sano Ni tampoco es viable Ni para el hijo Ni para el padre Entonces ¿Qué es lo único Que nos queda? Darles bases firmes Para que entonces Ellos estén atentos Y disierran Momentos así Porque aquí Los extranjeros Dijeron Ay tuvieron un vivo deseo ¿Qué es lo que puede suceder A un niño? Ay como se me antoja Un este Un mamuto O un ¿Cómo se llama? Una paleta payaso No hombre Como una gomita O una No sé Unos bombones N cantidad de cosas Y entonces Pues el otro chavito Pues ya cuando ve Como se lo está comiendo Dice Oh pues a mí Ya también ya se me antojó O sea Y ya lo pruebe Y dice Oye pues no está tan mal El cerdo O sea no entiendo Por qué lo satanizan tanto O sea No está mal el cerdo O sea No es un mamuto O sea como que ¿Cuál cerdo? Entonces Pero Por eso es que Así afirmar Y trabajar Y trabajar Bueno pues eso Que nos da un poco de risa Y que pensamos en niños No es diferente No es diferente en ti Y en mí O sea como que no digas Ay mira se me va a atojar Un mamut O sea no crees Que no se te va a atojar Un mamut Pero se te van a atojar Otras cosas Que mejor no decimos Porque pueden ser Otras cosas Que también se te antojan De repente Hay un chavito Ay estos zapatos Que padres Y a la hora Ay yo también Se me antojó Y estarían padres Yo también los zapatos O llegas a casa De no mira La pantalla plana Y mira ya Oye pues También se me antoja La pantalla O sea estaría padre Y entonces ya empiezas 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 Y ya se despertó Y ya está en tu mente Ya está en tu corazón Y ya quieres eso Y como dice El proverbio Las malas Las malas ¿Qué? Conversaciones Corrompen las buenas costumbres O sea Es cierto Eventualmente Te vas a ir asimilando En lo que tú pasas Más tiempo Y Como dice El famoso Versículo también Un poco de levadura Va a leudar Toda la masa Entonces Los extranjeros Eran mayoría O no eran mayoría No eran mayoría ¿Cuántos israelitas salieron? ¿Sabemos? Así Porque Moisés dijo Seiscientos mil Hombres Más aproximadamente El mismo número De mujeres Un millón doscientos mil Más decíamos Aproximadamente Dos hijos por pareja Que es poco Son dos millones Cuatrocientos mil Dos millones Cuatrocientos mil Era una multitud De extranjeros Sí Pero no eran mayoría O sea No eran mayoría Pues esos poquitos Leudaron Hicieron que se leudara Gran parte del pueblo Y entonces Aquí viene el problema Por eso las advertencias Justamente en la carta Corintios Es no te unas En yugo desigual Con los incrédulos O sea Ten cuidado Qué negocios haces Con quién te asocias Obviamente Mucho menos Con quién te cazas Es una batalla Es una batalla continua Es hacerte el jaraquiri O sea Yo no entiendo Cuando eso sucede Eso está imposible O sea Si vives con alguien Que todo el tiempo Tiene deseos Que van en contra De la tora Ah está Qué difícil Prueba Que Dios nos libre De eso Barmina Qué bueno Que no estamos En esa situación Entonces bueno Dijo Dice también El apóstol Juan En algún momento En que dijo Precisamente Para eso salieron Dice No eran de nosotros Dice él O sea Dice salieron de nosotros Pero no eran de nosotros Entonces para eso Se manifiestan muchas veces Ciertos juicios de Dios Para manifestar Quién era Y quién no era Para eso son también Las pruebas Y bueno Fíjense cómo empiezan Diciendo ellos En el verso 5 Dice Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde ¿Qué es de balde? De gratis ¿Y era gratis o no? Pues vamos Si es gratis Pues qué padre Pero no No, claro Nada es gratis En la vida O sea No es cierto Que es gratis Aunque tú llegas Allí al Costco Al Sam's Estas tiendas Y muestra gratis Pues ok Para ti es gratis Pero a alguien le cuesta O sea No es gratis nada Ah bueno Pues sí Pues paga la membresía Y ya te la cobraron ahí Entonces nada es gratis Eso de que comíamos Pescado de balde Pues no es cierto O sea Siempre hay un costo La cuestión es que Era muy abundante El pescado ¿Por qué? Pues porque estaba El río más grande Del mundo ahí Entonces bueno El que haya abundancia No quiere decir Que sea gratis Hay un costo Para todo Y entonces ellos Empiezan a pensar Ay el pescado Los pepinos Los melones Los puerros Los puerros son como ¿Cómo qué son Arturo? Es como unas cebollas Como el poro No, tampoco sé Que es el poro Pero sí lo he comido Bueno Les puse una foto De eso Los puerros Las cebollas Fíjense Los ajos Hasta los ajos Se les antojaba ¿Alguien se les antoja Así los ajos? Por ahí Dos marcianos Tres Pues a ellos Les encantan los ajos Pues las cebollas Así van a ver Hasta la cebolla Pero los ajos Digo yo Pensando en mí Un poco Digo Pues a mí no se me dijo Ay los ajos O sea Qué rico los ajos Pues bueno Cada quien Entonces Ellos ya están pensando En todo eso Su mente ya está En otro lugar Ya están Echándose sus tacos Ahí de algo Pero qué fácil Es decir Ay nos acordamos De todo eso Pero a ver ¿Por qué no te acuerdas De los latigazos De los golpes De los insultos De las jornadas Larguísimas De cuando quisieron Matar a tus hijos De las persecuciones Que había De cómo te dolía La espalda De eso si no nos acordamos Y sabes que Eso es lo que hace Satanás generalmente O sea Empiezas sembrando Algo aparentemente Así inofensivo De ay te acuerdas De cuando Nos echábamos Nuestros drinks O te acuerdas De cuando íbamos A tal lugar Y ja 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 Y jijiji Y ya al ratito Ya estás todo En ese lugar Transportado ahí Tu mente ya está ahí Tu cuerpo está ahí Como zombie Pero ya tu mente Está en ese lugar Pues así nos engaña La inclinación al mal Así nos engaña La carne Porque solo te Te muestra La parte bonita La parte padre De ay sí No pues cómo nos divertíamos Qué bárbaro No padre Dice pues sí Pero no te acuerdas Después de la cruda Y de las broncas Que tenías Y el dinero Que te gastaste Y de todo lo que hiciste Y todas las consecuencias Que hubo Es así Ya no No, no De esos no hay que mencionarlas Ya no hay que hablar del pasado O sea Es como una contradicción ¿Y qué dicen ellos? No vemos nada más Que este maná O sea O sea Ser un milagro Que les dieron Que les dieron de comer Que les dieron de comer En un desierto A millones de personas Como les comenté Cuando estudiamos Éxodo Se considera el milagro Más grande De toda la Biblia ¿Por qué? Por la cuestión del tiempo Porque no hubo un milagro Que duró 40 años O sí Digo La resurrección Es el milagro Más grande Pero en cuestión de tiempo No hubo nadie más Que vivió 40 años Un milagro así A ver Imagínense mujeres Que ustedes abren la puerta Y en la puerta Hay una canasta Con ya la comida hecha ¿Qué les parecería? Y luego al otro día Otra vez Y otra O sea No me mentes Nada más Tendrías que abrir la puerta O sea Ahí te llega O sea No sería impresionante Bueno Un aplauso a las mujeres Porque ayer se esforzaron Doblemente Desde antier Que sé que la tuvieron difíciles Porque fue Doble Shabbat Y tuvieron que preparar De a doble Entonces No es sencillo Entonces Ellos empiezan a decir ¿Sabes qué te maná? Y ya nos hartó Pero Dice también En la primera carta de Juan El ojo del hombre Jamás es asia O sea Jamás es asia Aunque hubieran cosas diferentes De todas maneras No nos satisface Ajá Y bueno Esta es una prueba De que por ejemplo Que desmiente Aquí la Torah A lo que dice La ley oral Porque el Midrash dice Que Esa creencia es muy Muy popular De que el maná Sabía lo que tú querías Eso dice La ley oral Dice que Si tú te imaginas Unos chilaquiles Ay chilaquiles No hombre chilaquiles No pues un pollito asado Y probé Pollito asado Aunque se te dejó Un pozolito Pozolito Pero si eso hubiera sido cierto Si eso fuera cierto Pues nos estarían quejando aquí De que pues es lo mismo Y es más La misma Torah dice A qué sabía Más o menos el maná No te vamos a ver Entonces Pues sí queda descartada Esa idea De que De que por eso se guardó Y muchas cosas No era por eso Entonces Pues es el problema De la falta de fe Todo esto Resumen es Falta de fe Punto No estás poniendo tus ojos En lo que viene En lo que realmente Es a donde Dios Te quiere llevar Sino solo estás viviendo Ese momento El aquí y el ahora Por eso hacemos Luego una tormenta De un vaso de agua De nos vamos a morir De abre Y no nos vamos a comer Y todo O sea Porque solo está viendo Ese instante Y bueno Fíjense lo que dice El verso 6 Verso 7 Dice Y era el maná Como semilla de culantro Y su color Como color de bedilio Pues la descripción Cómo era Pues ahí dice Es que es una interrogante De cómo era el maná No sé por qué Lo voy a decir De cómo era el maná En realidad No se sabe Yo creo que bien Porque cuando ellos lo vieron Precisamente dijeron Man Man es ¿Qué es esto? O sea dijeron ¿Qué es eso? Entonces así se le llamó Por eso se le llama maná En hebreo man Porque significa ¿Qué es? Pues ¿Qué es? Pues ¿Qué es? Pues ¿Quién sabe qué es? Entonces así le pusieron Era algo Color Bedilio es como Color amarillento Muy clarito Como blanco Amarillento Y en otras Versiones dicen Que es como Un color como De la resina O sea como un amarillo Muy tenue Y en éxodo 16 Por ejemplo Dice que era redonda Dice era una cosa Menuda Redonda Menuda Como escarcha Sobre la tierra Algunos dicen que era ¿Han visto las sucaritas? Más o menos así como Sucaritas Como escarchita Que caía Color blanquita Y dice después Que sabía como aceite nuevo Aquí dice el verso 8 Dice El pueblo se esparcía Y lo recogía Lo molía en molinos O lo majaba en morteros Lo cosía en caldera O hacía de él Tortas O sea panes Su sabor era Como sabor De aceite nuevo Entonces a que sabe El aceite nuevo No era de carro Vamos a darle un traguín Pues quien sabe Yo mejor no me meto En problemas No tengo ni idea Pues es de aceite nuevo Dicen que como olivo Pero no sé Por ejemplo En el verso Éxodo 16 31 Dice La casa de Israel Lo llamó maná Y era como semilla De culantro Como cilantro Una cosa así Blanco Y su sabor Como juelas de miel O sea ahí dice Como juelas de miel Ya ven yo digo Que eran como sucaritas Pero bueno El caso es que lo hacían De diferentes maneras Que lo molían Lo majaban Lo cocían Hacían panes En fin Para que no se aburrieran Y dice el verso 9 Y cuando descendía el rocío Sobre el campamento de noche El maná descendía sobre él Entonces realmente El maná No iba a ser un alimento De 40 años O sea el maná Solo iba a ser el alimento En lo que entraba En la tierra prometida Lo cual era cuestión De semanas O de días O sea pues si Ya después de tantos años Pues si te hartabas Pero Bueno el problema No era de Dios El problema es que Se tardaron en entrar Dice después El verso 10 Y oyó Moshe al pueblo Que lloraba por sus familias Cada uno A la puerta de su tienda Y la ira del Señor Se encendió en gran manera También le pareció mal A Moisés Entonces además De quejumbrosos Llorones O sea además De estarse quejando Luego empezaron a llorar Que no sé qué Que tal O sea Dice ¿Sabes qué? Eso enfadó a Dios ¿Por qué? Porque quejarse no es orar O sea hay gente que piensa Que se pone a orar Y en realidad Es una lista De quejadumbre De todo el tipo Entonces eso no es realmente orar Porque el propósito De la oración Es que tú cambies No que te estés quejando Dios ya sabe Que te estás quejando Ni siquiera Estamos A veces con la pura cara Ya sabes Se está quejando Dios no necesita Realmente Escuchar nuestras quejas Lo que Él quiere Es cambiarnos Ahora No es que No podamos anhelar algo No es que Esté mal Desear algo La cuestión aquí Específicamente De esto que estamos viendo Es ¿Por qué razón Lo hacemos? ¿Por qué razón Nos quejamos? ¿Por qué razón Estamos manifestando Una inconformidad? ¿Y cómo lo hacemos? Porque tampoco Somos humanos Sería imposible decir No, no me voy a quejar De nada Me están matando Pero no me quejo Hay ciertas razones Pero La cuestión es ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Es ahí Donde tenemos Que enfocarnos No tenemos Que pensar Y bueno Dice que el verso 11 Y bueno Pues a Moisés Dice que también Le pareció mal Pues sí Evidentemente Moisés empezó a escuchar Que lloraban Por sus familias Y algunos de los argumentos Que dicen los sabios Que se daban Es de Oye es que Pues cómo crees O sea si hay mujeres embarazadas ¿Cómo van a estar comiendo Solo maná? Se van a desnutrir Que no va a crecer bien el bebé O luego la gente Pues qué tal los nutrientes Qué tal si esto no lo deberíamos de comer Qué tal si no es kosher Qué tal si tal cosa Y ya en tu mente Y ya en tu mente Te puedes inventar cualquier pretexto Para no estar conforme Para quejarte Que suele darse ¿No? En las comidas Así de Ah es que está muy salado Es que no Es que tenemos De comer más de esto Es que No tiene que tal Si no tiene tantas vitaminas Casi casi Y pues empezaron a quejar Dice el verso 11 Y dijo Moshe Al eterno ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo? Para que me digas Llévalo en tu seno Como llevas a la que cría Al que mama A la tierra de la cual juraste a sus padres ¿Dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo Danos carne Que comamos Pues bueno Moisés Va delante de Dios Y dice Bueno pues si fueran mis hijos Pues ya Pues me la aguanto O sea Pues si son mis propios hijos Pues sí Pues ya Pues yo los engendré Pues animo que no me chute las quejas de mis propios hijos Pero bueno Pues yo no los engendré O sea Como de yo no te pedí el puesto Dios Ahora ¿Cuál será la diferencia? O sea ¿No está Moisés aquí quejándose también? ¿O no? Todavía dice el verso 14 Si no puedo yo solo soportar a todo este pueblo Que me es pesado en demasía Y si así lo haces tú conmigo Yo te ruego que me des muerte Si haya dado gracia en tus ojos Y que yo no vea mi mal Entonces bueno Entonces bueno Moisés aquí Pues parece que también va con Dios Y a su vez se queja con Dios Entonces ya lo contagiaron O ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? A ver ¿Cuál observan? Hay una gran diferencia Entre lo que está diciendo Moisés Entre lo que está pidiendo Moisés Y lo que está pidiendo el pueblo ¿Cuál es la diferencia? El pueblo pide para sí El pueblo pide para sus propios deleites El pueblo pide solo para ellos Para hacer algo temporal ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? No puedo solo Esa es su queja real La queja real es Señor no puedo llevar esto O sea simplemente es una labor Que está por encima de mí Es algo que está fuera de mis manos O sea era imposible Evidentemente para un hombre Alimentar a millones de personas Solo Yeshua podía hacer eso Pero los mismos discípulos Pasaron por la misma situación de Oye sabes que pues ya despide esta gente Porque pues se vayan a desmayar Ahorita en el camino Ya llevan tres días que no comen Bla 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 Ya mejor ya estamos bien hartos O sea llevamos Nos siguen hasta en todas partes Nos bajamos de la lancha Ya están aquí y acá O sea no tenían ni tiempo de comer Yo creo que ni comían Y gente tras gente Se les aventaba La gente hacía Yeshua Para que los sanara O sea ya llegó un momento En que dijeron Ya despídelos Porque pues pobrecitos Para que descansen Y lo que sea Entonces estaban quejando Y les dijo Yeshua pues denles de comer ustedes Dijeron no De inmediato pensaron No pues es que Ni aunque tengamos Ni aunque saquemos Los ahorros No, no, no alcanza No se puede Despídelos ya Entonces solo Yeshua Tiene este don Esta capacidad De hacer esto De alimentar Pero bueno Volviendo aquí Al tema de Moisés Él no se está quejando Pidiendo algo para sí Él simplemente está Clamando a Dios Que no puede Y aquí vemos La relación tan especial Que tenía Dios Con Moisés Con Dios ¿Por qué? Porque él podía ir Y abrir su corazón Delante de Dios Entonces no es Que entonces No nos quejemos O no podamos ir Delante de Dios A manifestarle Nuestro sentimiento Como nos Sentimos en un momento Difícil Por supuesto Que sería Incluso hipócrita Pensar Que nuestras oraciones Dios no sabe Cómo nos sentimos Realmente El ocultarle Nuestros sentimientos A Dios No es sano No es una oración Que nos vaya A conducir a algo Al contrario Nos va A meter peor Va a ser como una bomba Y nos vamos A acostumbrar A orar así ¿Cuál es el punto Importante? Moisés Número uno No está pidiendo Algo para sí mismo Y en eso se nota Su corazón Desinteresado El único Que le dice a Dios Es no puedo No puedo Solucionar esto Yo quiero Pero Ayúdame Ayúdame Y yo te digo a ti No pienses Que todo lo puedes Dios tampoco Espera de ti Que todo lo puedas Sobre todo Como varones Todos hemos pasado Por algunos momentos En que dices Esto está más allá De mi capacidad Hay más cosas Que están más allá De tu capacidad De resolver De las que sí Puedes controlar La salud Muchas veces La misma provisión En fin Pero el punto principal Es hacer lo que hizo Moisés Decirle Señor Ayúdame O sea guíame Muéstrame De qué manera Puedo yo darle A este pueblo Lo que están pidiendo Incluso sabiendo Que no era Lo que necesitaban Incluso sabiendo Que no era Para su bien Por eso le dice Bueno pero sabes Que yo no puedo Soportar esto Sabes qué Mejor dame muerte Y algunos dicen Que por eso Moisés no entró ¿Por qué no entró? Porque el mismo dijo Yo te ruego Que me des muerte O sea No quiero ver Que va a terminar Todo esto Mejor Bueno es una posibilidad No lo sé Pero Pero bueno Pues sí Es interesante Pensarlo El punto aquí es Dios le responde A Moisés Porque Dios Dios vio el corazón Que tenía Moisés De no pedir Para sí De pedir Para los demás Dice el verso 16 Vean la respuesta De Dios Dios siempre Responde A una petición Genuina Es más fácil Que Dios te dé Algo que no es Para ti Que lo que es Para ti mismo Y si no Es la prueba Pide por alguien Más en lugar De por ti Y es más fácil Que Dios conteste Esa oración Verso 16 Entonces el eterno Dijo a Moshe Reúneme 70 varones De los ancianos De Israel Que tú sabes Que son ancianos Del pueblo Y sus principales Y tráelos A la puerta Del tabernáculo De reunión Y esperen Allí contigo Yo descenderé Y hablaré Allí contigo Y tomaré Del espíritu Que está en ti Y pondré En ellos Y llevarán contigo La carga del pueblo Y no la llevarás Tú solo Pero al pueblo dirás Santificaos Para mañana Y comeréis carne Porque habéis Llorado en oídos Del eterno Diciendo Quien nos diera Comer carne Ciertamente Mejor no sirve En Egipto Señor pues El Señor pues Os dará carne Y comeréis Fíjense esta frase Dice Ciertamente Mejor no sirve En Egipto O sea Ya cuando una persona Piensa así Si tú piensas Que tu vida Estaba mejor Antes de conocer Al Dios Ya definitivamente Estás perdido Ya estás en Condenación total No por Dios Sino por ti mismo No ha habido Una transformación En tu vida Entonces cuando el pueblo Empezó a A ellos mismos Expresar Nos iba mejor Antes No pues no sé Que yo O sea Empezó a quejarse Otra vez La famosa frase De Tiempos pasados Fueron mejores Lo cual Bíblicamente No debe de aplicar Pues entonces Eso hizo Que encendió Por eso dice En el verso 18 Empieza diciendo Pero al pueblo dirás Entonces La respuesta La respuesta de Dios Hacia Moisés Es Yo te voy a apoyar Pero Pero al pueblo Tú les vas a decir esto Santifíquense Y aquí la palabra Santifíquense Suena así como Wow Prepárense en santificación Pero no es la misma palabra Que se usaba Para los levitas Para los Coanim Para los sacerdotes Cuando se purificaban Es una palabra Diferente Aquí Más bien la palabra Santificaos Es una palabra Que tiene que ver Como Como aquel Que se lava externamente Como aquel Que nada más Lava sus ropas Entonces Ni siquiera Era algo interno Y dice el verso 19 No comeréis un día Ni dos días Ni cinco días Ni diez días Ni veinte días Sino hasta un mes entero Hasta que os salga Por las narices Y la aborrezcáis Por cuanto menospreciaron Al Señor Que está en medio De ustedes Y lloraron Delante de Él Diciendo ¿Para qué salimos Acá de Egipto? Ah Dijeron Ok ¿Prefieres eso? ¿Te gusta la carne? Pues ahora sí Que carne vas a tener Para hasta que te salga Por las narices Entonces Yo he visto esto Muchas veces Y creo que ustedes también Que es Dios te da Lo que tú finalmente quieres O sea A lo que tu corazón Realmente anhela Eso es lo que se te va a dar Tarde o temprano Se te da Lo que tú anhelas Veanlo así O sea Hay gente Que su Modus viviendum Es el dinero O sea Lo que quiere es lana Le gusta el dinero Le gusta ir bien Es lo que quiere dinero Se le da el dinero O sea Le llueven los negocios Casi casi se encuentra Hasta el dinero tirado O sea Le cae dinero O sea Se le murió el tío Que nunca conoció Y ya lo heredó O sea No sé cómo Se le dan Al que quiere drogas Se le dan las drogas Hasta van Y le tocan la puerta Y le dicen Aquí están O sea No te preocupes Y hay de todos Niveles Para pobres Y para ricos Para el que quiere eso Eso lo encuentra No Al que le gustan Las mujeres Pues se le dan Las mujeres O sea Aunque no esté Muy agraciado Se le dan Las mujeres O sea Así es Entonces Tarde o temprano Dios te da Lo que tú quieres Siempre es así Lo mismo sucedió Con Faraón Faraón Endureció su corazón Endureció su corazón Endureció su corazón Ah bueno ¿Qué dijo Dios? Ok Lo que te gusta Es tener un corazón duro Pues vamos a endurecerlo bien Y entonces Ahí te va Y así es Te gustan las cosas de Dios Quieres más de Dios Dios te va a abrir las puertas Para encontrar más de Él Anhela las cosas espirituales Dios te va a abrir las puertas A las cosas espirituales Siempre va a pasar eso Siempre En todas las cosas O sea Hay gente Que se le abren las puertas Para descansar en Shabbat De una manera increíble Y hay gente Que nomás se le cierran Bueno Bueno pues este nomás no Pues sí Porque a lo mejor en su corazón No está firme en eso Y el gran pecado además Es que dijo Menospreciaron al Señor Que está en medio de ustedes O sea Se les hizo poca cosa Lo que estaban viviendo Lo que se les estaba dando Menospreciaron La alimentación de Dios La provisión de Dios Y Esa es una triste tendencia Del pueblo de Israel Cuando vieron a Yeshua ¿Quién es este Nazareno? De Nazaret puede salir algo bueno No estén aquí sus hermanas No conocemos a sus hermanos Nosotros Ah pues esto ¿Quién es este cuate aquí? ¿Cómo sabe esta letra Sin haber sido enseñado? Ese es otro proceso Que nos lleva Cuando nos empezamos a quejar Que todo empieza por una queja Y después Ya menospreciamos Lo que tenemos Ah este carro está re chiquito No cae la cajuela Todo viejo Todo destartalado No, no, no No sé qué Híjole así Y nos empezamos a quejar Ah pues es que no caemos En esta casa Que hace un montón de calores Que este salón Es que esto Es que el otro Ya después Eso ya ni sirve Ya descuidas las cosas Que tienes Porque todo empezó Por una queja Menosprecias las cosas Que tenemos Porque todo empezó Por una queja Entonces Dios les dice Ok Pensaron que era mejor Vivir en Egipto Bueno pues ya verán Verso 21 Dice Entonces dijo Moshe Seiscientos mil de a pie Es el pueblo del medio Del cual estoy yo Y tú dices Les daré carne Y comerán un mes entero O sea dice No esto si está impresionante O sea bueno Como que Moisés mismo Dijo ok El maná pues es un milagro Pero son unas hojuelas En fin Pero darles carne A millones ahorita ¿De dónde? O sea Ponme a pensar Es imposible Y entonces dice El verso 22 Se degollarán para ellos Ovejas y bueyes Que les basten O se juntarán para ellos Todos los peces del mar Para que tengan abasto Ellos salieron con animales ¿Se acuerdan? Si salieron con bueyes Y pues atraen muchísimos animales Pero el punto que les está diciendo Aquí Moisés Es bueno Aunque se mataran todos Pues cuántas veces Podrán comer O sea cuántas veces Podrían comer Una vez Dos veces Y ya Se va a acabar la comida En algún momento Y se van a quedar sin nada O sea no podían llegar No podían hacer eso Y de todas maneras Seguramente no iba a alcanzar Para tres millones de personas O más Y luego en ese tiempo Pues yo creo que con la caminada Y todo el hambre que les daba ¿Cuántos animales Se requerirían para dar de comer A tres veces esta ciudad o más? O cuatro veces O sea No, no es inimaginable Lo que se tendría que dar Y eso es la futilidad Por ejemplo De la comida Yo honestamente Lo veo así O sea ¿Cuánto te puede durar El placer De una buena comida? La que tú quieras Mejor no te digo Para que no se te antoje Ahorita Y ya empiezas acá A soñar Pero ¿Cuánto te puede durar? O sea ¿Cuánto tiempo puedes durar Comiendo efectivamente Desde que te sientas Y empiezas a masticar? ¿Una hora? ¿Así el que ya está acá Pero bien entrado? ¿Alguien supera la hora? O sea Aunque estés en un buffet ¿Cuántas horas Puedes estar comiendo Y comiendo Y comiendo? O sea ¿Qué hacían los romanos? Pues aplicaban La típica plumita Y luego ya Y o sea Pues bueno Vamos por más ¿No? Porque no había otra manera O sea Tiene una capacidad Tiene un límite O sea No puedes estar haciendo eso Por más que digas Wow O sea Eso está Lo más exquisito Lo más delicioso En tres o cuatro horas No sé Ya otra vez Ya se te antojó otra cosa O no O sea Ya comiste Pero ya en la noche Aunque decías Ay pues Aunque sea un cafecito Vaya Aunque sea O no sé qué Vaya Aunque sea Aunque me siento aquí Pero pues Ya tienes hambre Entonces ¿Cuánto te dura? ¿Y en dónde termina Todos esos manjares? Eso es increíble Dices Oye Me gasté ¿Cuánto me gasté? O sea No es barato la comida ¿O no? Y vivimos en una ciudad En la que es de las más caras En cuestión de la comida Es la segunda ciudad Más cara de todo México Cancún es la segunda ciudad Más cara En cuestión De términos generales Entonces No es barato Entonces Bueno Tanto es que trabajas Y todo Te lo chutas En Bien poquito Y que dijeras Bueno es que comemos Todos los días Nos vamos a los bufets Y a los restaurantes Pues tampoco es cierto Entonces Yeshua les dijo Trabajen No por la comida Que perece Si no Bueno Si ya te cuesta Tanto trabajo Ya te esfuerzas tanto Pues que valga más la pena En algo O sea invierte en algo más Por eso dijo Pues no solo de pan vive el hombre Y bueno Dice entonces Verso 23 Entonces el Señor Respondió a Moshe ¿Acaso se ha cortado La mano del Señor? Ahora verás Si se cumple o no Mi palabra O bueno pues Habrá algo difícil para Dios Vas a ver si si o si no Y salió Moshe Y dijo al pueblo Las palabras del Señor Y reunió a los 70 varones De los ancianos del pueblo Y los hizo estar Alrededor Del tabernáculo Entonces los reunió Ahora ¿Cómo le haría ¿Cómo le haría Moisés Para tomar a 70 De 12 tribus? Tiene que nombrar 70 ancianos Y son 12 tribus ¿Cuántos tomaría De cada tribu? 70 entre 12 ¿Cuántos 70 entre 12? A ver si muy buenos A ver la calculadora 70 entre 12 No es 6 5.83 O sea le cortaron Los brazos A 2 5.83 Entonces ¿Cómo le hizo? O sea si tú multiplicas 12 por 6 ¿Cuántos son? 72 Pero nada más eran 70 Bueno yo me puse a pensar Pues ¿Cómo le hizo? Pues ni modo Tuvo que sacar a 2 O sea hubo 2 tribus Que tuvieron 2 menos Dicen los comentarios Rabínicos Que ¿Cómo le hizo? Pues que hizo un sorteo ¿No? Que tomó 72 papelitos Y decía Anciano, anciano, anciano En todos Excepto en 2 En 2 estaba en blanco Entonces al que le tocaba Bola blanca Papelito blanco Pues ese No era anciano Ni modo Y así ya no Otra posibilidad es Pues que Pues el Señor le mostró ¿Quiénes? No sé Se le vino Podría ser Pero de todas maneras Aunque no haya tomado Los levitas No eran contados De todas maneras Entonces te quedan siendo 12 tribus Entonces pues bueno Pues ya no sabemos Ya sabremos algún día Oye Moisés ¿Cómo le hiciste Para dividir 70 Entre 12? Pues yo creo que así 10 6 de 10 tribus Y 5 de 2 tribus Y ya ¿Ok? Entonces bueno Alrededor del Mishkan Alrededor del Tabernáculo Para darles autoridad Y para algo muy importante Fíjense Detallitos así ¿Por qué Moisés Les dijo Pónganse aquí en el Tabernáculo Y aquí Dios les va a dar El Espíritu ¿Por qué? Para que fuera evidente Que no era Moisés El que estaba dando El Espíritu Para que fuera manifiesto Que era Dios El que daba El Espíritu O sea que hay O sea que hay una concepción El Espíritu O sea que no Eso lo hace Dios Por eso Moisés Los llevó Delante del Tabernáculo Delante de todos Y por eso Dios Le dijo Voy a tomar De tu Espíritu Y voy a poner En ellos Pero voy a ser Yo el que lo haga Bueno vamos a ver Ahorita más De este tema Dice el verso Veinticinco Entonces el Señor Descendió en la nube Y le habló Y tomó del Espíritu Que estaba en él Y lo puso En los setenta varones ancianos Y cuando posó Sobre ellos El Espíritu Profetizaron Y no cesaron Entonces esto suena Como trasplante De Espíritu ¿No? Como que Hemos oído mucho De trasplante de corazón Y así Pues podrá haber Transplante de Espíritu ¿Cómo dice que tomó Del Espíritu Que estaba en él Y pum Luego se los puso ahí Bueno realmente Pues no es así Como un trasplante Del Espíritu de Moisés Al Espíritu de ellos O sea No les dio El Espíritu de Moisés No recibieron El Espíritu de Moisés Recibieron el Espíritu de Dios Que en hebreo Se le llama La Ruah HaKodesh Que Ruah Es más que nada El soplo El aliento de Dios Y fue puesto en ellos Entonces la idea No es que bueno Le quito a Moisés De este Espíritu Y se lo pongo en ellos No, sino Más bien la idea es Les voy a dar Del mismo Espíritu Que está en ti O sea De mi Espíritu En ellos Ese mismo sentir Ese mismo que está en ti También se lo voy a dar en ellos Entonces aquí Si hay una diferencia Y era Que Moisés Es como un prototipo Del contenedor Del Espíritu de Dios De esa generación No quiere decir No quiere decir que Moisés Era el dueño del Espíritu O que solo él Tuviera el Espíritu Sino Moisés Es la figura Es la figura Es el prototipo El ejemplo de aquel Que resguarda El Espíritu de Dios Pero no lo tenía todo No estaba en él El darlo Solamente en una persona Ha posado todo el Espíritu ¿En quién es? En Yeshua Entonces está sucediendo Lo mismo que hizo Yeshua Con sus discípulos Es igualito Claro A otro nivel Por supuesto Vamos a ver este ejemplo En Juan capítulo 20 Entonces no es que Moisés Le dijo Voy a tomar tu Espíritu Te lo quito a ti Y lo reparto Vamos a dividir tu Espíritu Moisés en 70 Y se lo damos ¿No? ¿Saben cómo es esto? ¿Por qué no se agota? Es como una vela Si tú enciendes una vela Y con esa vela Enciendes otra ¿Se disminuye la luz De la primera vela? ¿No? O sea Es algo Muy particular Del fuego De las luces Por ejemplo En Hanukkah Es algo muy lindo Que se enciende Las otras luces Con el shamash Con la velita más Que está más alta Con la vela ciervo Pero esa vela Con la que tú usas Para encender las demás No disminuye ¿Estás de acuerdo? No pierde luz No pierde nada O sea Es una cualidad Única y particular Muy especial Que tiene que ver Con muchas cosas También de Dios Por eso se hace De esa manera Para aprender Que el Espíritu de Dios No disminuye en alguien Cuando Cuando Dios le da A alguien más De ese Espíritu Entonces bueno Dice en Juan 20 Verso 21 Cuando Yeshua Resucita Él les había prometido Antes que Les daría el Consolador El Espíritu de verdad El que los iba a guiar A toda verdad Y solo él Podía hacer eso No hay nadie más Que diga Yo te voy a dar El Espíritu Nadie ha podido decir eso Pablo les dice Reciban el Espíritu Y se sorprendían Que los gentiles Recibían el Espíritu Dice el verso 21 De Juan 20 Entonces Yeshua Les dijo Otra vez Shalom Alejem Paz A vosotros Como me envió El Padre Así también Yo los envío Y habiendo Dicho esto Sopló Y les dijo Recibid El Espíritu El Espíritu De Dios La Rúa Jacob A quienes remitieron Los pecados Les son remitidos A quienes se los retuvieres Les son retenidos Que bueno Tiene que ver Con una cuestión De juicio De autoridad No quiere decir Que ellos ya son Los poseedores De la salvación Sino más bien Los está capacitando Para la función Que van a hacer O sea El discernimiento El juicio Etcétera Es más que nada eso Pero Lo que quiero Hacer énfasis Entonces es Que Yeshua Les da el Espíritu Con un propósito Muy importante ¿Cuál es el propósito Por el que Yeshua Les da el Espíritu? Como me envió El Padre Así también Yo los envío Ahora Vamos a volver A números ¿Para qué Iban a recibir Ellos El Espíritu Estos 70 Ancianos? ¿Sería para Orar en lenguas Y para empezar A hacer milagros Y para hacer cosas así? Aquí dice ¿Para qué Iban a recibir El Espíritu? O sea No tenemos Que inventarlo Fíjense Lo que dice El verso 17 Ya lo leímos Vamos a volver Al verso 17 ¿Para qué Iban a recibir El Espíritu? Y Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos O sea Es el mismo Espíritu No podemos pensar Que los que Recibieron El Espíritu En Pentecostés Hechos Capítulo 2 O los discípulos Oye Es que ese Espíritu Está más puro O ese Espíritu Es otro Espíritu O sea Es el mismo Espíritu Entonces dice El verso 17 Yo descenderé Dice Dios Hablaré allí Contigo Tomaré del Espíritu Que está en ti O sea El Espíritu De Él Y pondré En ellos Y dice Llevarán Contigo La carga Del pueblo Y no la llevarás Tú Solo Para eso Es el Espíritu De Dios Para eso Les iba a dar El Espíritu Para capacitarlos Para hacer No para decir No para estar diciendo En fin Sino realmente Para ponerse a trabajar En pocas palabras Para llevar la carga Para servir Para que iban a apoyar A Moisés En las cosas Que evidentemente Él no podía hacer Para eso El Espíritu es dado Y para eso Son los ancianos En realidad Los ancianos No son para que se sienten Y digan El Espíritu está sobre mí Yo tengo la unción Yo tengo O sea No es para eso Está mal el enfoque Que a veces se maneja Por ejemplo De los ancianos En una iglesia Y del Espíritu Y de recibir el Espíritu Porque todo el mundo Quiere recibir el Espíritu Pero no quiere servir O sea Es contradictorio A lo que enseña la Biblia O sea Si recibes el Espíritu Es para hacer algo Dios te está capacitando Para servirle Punto Pero para servirle activamente O sea Como quien dice Para ponerse el overall Y ponerse a trabajar O sea Si es para hablar de lenguas No tiene nada que ver O sea No necesita recibir el Espíritu Si es así O sea Cualquiera puede decir Que hable lenguas Y ya Y no necesita nada Entonces Para eso es el Espíritu Aquí hay un ejemplo muy claro Y se dan cuenta Que es muy similar A lo que hizo Yeshua O sea Él se aparece delante de ellos Les da el Espíritu Y les dice Como mi Padre me envió Yo los envío O sea Yo les estoy dando A ustedes la estafeta De que ustedes van a tener Que continuar la obra Moisés no iba a vivir Para siempre Y no podía estar En todas partes Entonces necesitaba ayuda Por eso oró él Esa es la oración Contestada de Moisés La oración de Moisés Es Yo no puedo llevar A este pueblo solo Ayúdame O sea ¿Qué hacemos Dios? Y Dios dijo Ok Te voy a ayudar Voto más 70 Y yo los voy a capacitar Para que te ayuden A llevar la carga Del pueblo Entonces bueno Pues tenemos que considerar A veces esto ¿Para qué es el Espíritu? Pues sí Para guiarnos a toda verdad Pero para servirle Para ser Para ministrar Para realmente estar En la obra de Dios Para eso es que Estos hombres recibían El Espíritu Por eso dice En Hechos Capítulo 2 Este pasaje Pues es de los más conocidos Con respecto a recibir El Espíritu Y vean que es el mismo patrón O sea Ellos reciben el Espíritu Pero de ahí De Hechos capítulo 2 Si tú sigues Lo que sucede En el libro De ahí Toda esa gente Regresó Y muchos de ellos Establecieron comunidades ¿Por qué crees que después Pablo iba y los visitaba? O sea ¿De dónde salieron? Por ejemplo La comunidad de Roma Pablo no la fundó Y dice Tengo ganas de visitarles ¿Cómo salió esa comunidad? De la gente Que llegó a Jerusalén En esa fiesta de Shavuot Que recibió el Espíritu Y que regresó Hablando Profetizando En el sentido De que hablaba La Torah La palabra de Dios Estaba instruida Capacitando a otros Para poner ministerios Para empezar una obra De ahí surgieron Dice Hechos capítulo 2 Verso 1 Cuando llegó el día De Pentecostés Que es en hebreo Shavuot Estaban todos Unánimes juntos De repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio que soplaba El cual llenó Toda la casa Donde estaban sentados Que bueno Ahorita no es el tema Pero el lugar En donde estaban Era el templo Lo que le llaman El aposento alto Era una manera De referirse al templo Porque el templo Estaba en un lugar alto En el monte del templo No era una casa Porque habían miles ahí Pues no cabrían Dice Se les repartieron lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno De ellos Y fueron todos llenos Del espíritu de Dios Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según el espíritu Les daba que hablasen Y bueno Pues ya de ahí Los empiezan a escuchar Y empiezan a decir Oye como es posible Que estos Empiecen a hablar En estos idiomas En estos dialectos Que antes no hablaban Algunos piensan Que están borrachos En fin El punto es Que los están siendo Capacitados Para ser enviados Porque Yeshua Les dijo Permanezcan en Jerusalén Hasta que venga El espíritu de Dios Sobre ustedes Dice Y recibirán poder Entonces Ese poder ¿Cuál es? El espíritu de Dios Y dice Y recibiréis poder Pero ¿para qué? No dice Para orar en lenguas ¿Para qué? Me seréis testigos En Jerusalén Judea Samaria Hasta el último En la tierra Entonces ¿Recibirán poder ¿Para qué? Para poder ser testigo Porque la palabra testigo Es la palabra mártir Entonces bueno Nada más echen una examenidad De qué manera Vivieron y murieron Los apóstoles A ver si no ibas a necesitar Poder Pues para vivir De esa manera Entonces claro Que no ibas a necesitar Algo sobrenatural Para poder llevar Para poder llevar la vida Que ellos llevaban Entonces dijo Quédense en Jerusalén Hasta que descienda Sobre ustedes Poder ¿Para qué? Para poder aguantar Y llegar a ser mártires Para poder resistir Las pruebas Para poderse A trabajar en la obra Y entonces Fue un cambio Muy fuerte en ellos Después de esto Y bueno Regresemos aquí A números Ya vamos a terminar Cinco minutos más Dice El verso 26 Dice Y habían quedado En el campamento Dos varones Llamados en uno El dad Y el otro Medad Sobre los cuales También reposó El espíritu Estaban estos Entre los inscritos Pero no habían venido Al tabernáculo Y profetizaron En el campamento Corrió un joven Y dio aviso A Moshe Y dijo El dad Y medad Profetizan En el campamento El típico ¿No? Te voy a platicar algo Entonces respondió Yehoshua Hijo de Nun Ayudante de Moshe Uno de sus jóvenes Y dijo Señor mío Moisés Impídelos Y Moshe Le respondió ¿Tienes tú celo por mí? Ojalá todo El pueblo Del señor Fuese profeta Y que el señor Pusiese su espíritu Sobre ellos Y Moshe Volvió al campamento Él Y los ancianos De Israel Pues bueno Pues vemos una vez más El carácter de Moisés Sin celos Sin envidia Un corazón humilde De decir Que están profetizando Pues que bueno Me encantaría Que todos estuvieran A ese nivel de profecía Sería lo mejor Que nos pudiera pasar Dejarnos de envidias Tontas De gay Que este sabe más que yo O este tiene más dones que yo Pues que bueno Porque está de tu equipo O sea Mejor Que llegue gente capacitada Y con dones Y talentos A que llegue alguien Que a lo mejor Todavía no los tenga O no los ha desarrollado ¿No creen? Pero tristemente Esa es nuestra mentalidad En Latinoamérica Por lo general Somos muy dados A pensar Como dicen Como cangrejos La historia esta Del muchacho Que mete los cangrejos A la cubeta Y que dice No necesito ponerles tapa ¿Por qué? Porque en cuanto ven Que uno va a salir Llega el otro Y lo pesca Y lo baja No sé si es cierto Pero dicen que sí ¿No? Que tú pones los cangrejos Y ya cuando ven Que va a salir uno A los de arriba Lo bajan Y lo bajan Y entonces Nadie sale No los dejan salir Entonces bueno Josué tuvo la misma actitud Que los discípulos De Yeshua En algún momento ¿Se acuerdan? Cuando de repente Oye vimos unos Que estaban expulsando En tu nombre Pero como no son De nuestra quejilá Se los impedimos Y que dijo Ahorita nos va a poner Aquí una estrella Y que les dijo Yeshua Pues que onda O sea El que no es contra nosotros Es con nosotros El que no está contra nosotros Es con nosotros El que conmigo no recoge También dijo Desparrama Pero si ellos están recogiendo Pues para qué se lo impiden Pues están viendo Que hay pocos Si ustedes se los prohíben Pues bueno Entonces pues que El Eterno nos quite Esos celos Y esas envidias tontas Porque Dios es soberano Y Él le da su espíritu A quien quiera O sea Él puede usar a cualquiera En cualquier momento Dios puede levantar a alguien Y en este caso Se ponen de ejemplo A estos dos hombres El dad Que significa Dios amado Y a Me ¿Cómo se llama? Me dad Que significa Cariñoso O afectuoso Y curiosamente En Hechos 5.32 Pedro cuando predica Dice Nosotros somos testigos Suyos de todas estas cosas Dice Y también El espíritu de Dios El cual Ha dado Dios A los que le obedecen Así dice Pedro Dios le ha dado su espíritu ¿A quiénes? ¿A quiénes le ha dado su espíritu? A los que le obedecen A los que están dispuestos A obedecerle Y dice el verso 31 Ahora sí Viene la conclusión Prepárense Fíjense Dice Vino un viento del Señor Y trajo codornices del mar Y las dejó sobre el campamento Un día de camino a un lado Y un día de camino al otro lado Alrededor del campamento Y casi dos codos Sobre la faz de la tierra Esta traducción No se entiende muy bien Como que un día de camino a un lado Y un día de camino al otro O sea, se los voy a leer en otra versión Que dice Ese viento trajo muchísimas codornices Y las lanzó sobre el campamento De los israelitas Eran tantas Que se podía caminar Todo un día por el campo Y encontrarlas amontonadas A casi un metro de altura O sea, había tantas, tantas, tantas Que podían caminar Caminar un día de camino Y seguía viendo, viendo, viendo O sea, era un mar De codornices De un lado Y del otro Para que hasta los de las orillas A todo mundo le tocara En pocas palabras Impresionante Dice José Que Esto es un fenómeno Hasta cierto punto natural Que hay una etapa Entre marzo y abril Y que hay la migración De codornices Que pasan por ahí Pero bueno Pues no me digan Que es normal Que millones de codornices Lleguen ahí O sea, eso Obviamente no puede ser Más que algo de Dios Pero bueno Imagínense esto O sea, salen Al otro día Y así un mar Por decirlo así De estos animales Mar de codornices ¿Han probado las codornices? ¿Sí? Están muy ricas Bueno, no hay que codiciarlas No se las antojo Dice entonces El deseo vivo De a veces de algo O sea De que dijeron Toda la noche trabajando Dice todo el día Y toda la noche Y todo el día siguiente Sin parar Bueno, así hay gente también Solo que más sutil Trabaja todo el día Y toda la noche Y no descansa Y no descansa en Shabbat Y no descansa nunca Y está enfermo Y sigue trabajando Porque pues sigue habiendo lana Y sigue produciendo Y dice Pues yo no le paro de aquí Pero ¿sabes qué? Pues bueno Aquí ellos Como si nunca hubieran comido Dice Y el que recogió menos Fueron diez montones O sea Ahí no se sabe con precisión Cuánto era Pero incluso habla De que eran Cientos de miles de kilos O sea Así Montones así Diez montones Y me hace por persona O sea Ya era algo ridículo De lo que alguien se podía comer O sea ¿Cuánto podían comer? Pero así montones Juntando, juntando, juntando Juntando, juntando Juntando Como aquella parábola Que contó Yeshua Del hombre rico Que dijo Ahora sí Voy a construir mis graneros Los voy a hacer más grandes Y le voy a decir Alma Sáciate ahora sí A gozar de la vida Pero ¿qué crees? Le dijeron Necio No sabes que esta Noche vienen por tu alma Pues bueno Así se vivió aquí Dice después ¿Aún estaba la carne Entre los dientes de ellos? Antes que fuese masticada Cuando la ira del Eterno Se encendió en el pueblo E hirió Hashem al pueblo Con una plaga muy grande No dice de qué manera Solo dice que había una plaga Y llamó el nombre De aquel lugar Kibrot Hatabah Por cuanto allí Sepultaron al pueblo codicioso De Kibrot Hatabah Partió el pueblo a Acerot Y se quedó en Acerot Kibrot Hatabah Significa Tumba de los codiciosos O también Tumba Del deseo Porque ven que dice Que los extranjeros Tuvieron un Vivo deseo Entonces Fíjense En donde terminó El deseo De unos cuantos Extranjeros En toda esta historia Y bueno Como Dios Todo lo cambia Para bien Que por eso Dios nombró Estos 70 ancianos Que es un principio Interesante Porque el 70 Representa las naciones El número 70 En la Biblia Y en el Talmud También se menciona Es el número De todas las naciones Y aquí Dios le está dando El espíritu a 70 Que representan Las naciones enteras En el libro De los hechos También hay un fenómeno Extraordinario Que los judíos Se sorprenden Porque ellos Empiezan a decir A los gentiles También les es dado El espíritu de Dios O sea Los gentiles También pueden recibir El espíritu ¿Cómo es posible? Eso es extraordinario Bueno pues Es algo extraordinario Lo que también Dios Hizo aquí Y ese es un símbolo De que el espíritu de Dios Va a posar Sobre cualquiera Con el propósito De aquellos Que le quieren servir Para sus propósitos Y aquí sepultaron A toda esa gente Que codició Principalmente Los extranjeros Y lo que nos enseña Es tus tapetitos Te van a terminar matando Si tú no paras Un deseo que tienes Te va a terminar Por absorber Entonces Si quieres vivir Para la carne El eterno Te va a dar Lo que pides Así que A veces Eso puede ser Lo peor que te pase Que Dios conteste Tus oraciones Es lo peor Que puede suceder Que Dios te dé Lo que le pidas Dicen En el Talmud Que cuando Salomón Inauguró el templo Él dijo Señor Que cuando venga Un israelita Que cuando venga Un genagente De tu pueblo Y te pida Y ore a ti Dice dale Realmente lo que Esa persona Necesita Dice pero cuando Venga un rashá Cuando venga Un malvado Y pida Dale todo Lo que le pida Dale todo Lo que te pida Dale todo Porque su corazón Así es Y aquí Dios Finalmente Les dijo Que ahí quieren Carne No se preocupen Si eso es lo que Anhelan Eso es lo que Lo que les va a dar Por eso es Importante considerar Lo que dijo Yeshua No solo de pan Vive el hombre No nos quejemos Porque de una queja De un deseo Termina el menosprecio Y Dios no le agrada Eso Y pues bueno Pues esto es Importante Tomarlo a nuestros días Porque somos Una generación Como les digo Que si algo Está acostumbrada Es a no estar Satisfechos Con nada Es muy difícil Tener contentamiento Y Pablo dijo Oye teniendo sustento Y abrigo Con eso estemos contentos Pero quien puede Estar contento Con sustento Y abrigo Es tan difícil Por eso dicen que No es rico El que tiene más Sino el que necesita menos El que disfruta De aquello Que tiene Y eso nos ha llamado Dios A no quejarnos Primero Y dos A darnos cuenta Hacia donde Quiere estar Nuestro corazón Que es lo que Realmente queremos Dios te lo va a terminar Dando Dios te va a terminar Dando Lo que tú desees Que nuestros deseos Sean Conforme a su voluntad Gracias por ver el video Gracias por ver el video